Hola, buenos días Abel y Eduardo, un gusto poder estar hablando con ustedes hoy y especialmente sobre la fundación y sobre el albergue Arcoíris. No, por favor licenciada, le agradecemos mucho por este tiempo. Sabemos que hay una situación bastante compleja en cuanto a la fundación, pero queríamos que le cuente primero a la gente cuáles son las actividades que realizan allí desde esta organización importante. La fundación, si bien es una fundación a nivel provincial y nacional, tenemos sede también en San Miguel de Tucumán, pero principalmente la casa en donde desarrollamos la mayoría de las actividades se encuentra asentada en la ciudad de Famaella y también en el albergue Arcoíris. Es una fundación en donde funciona el centro de primera escucha, donde recibimos, recepcionamos situaciones, todas las consultas por violencias, violencias en general, pero especialmente violencias de género para mujeres, para diversidades, también abuso sexual infantil y adicciones. Funciona el centro de primera escucha y el centro de atención a las adicciones Famaella. Este es el principal trabajo que hacemos recepcionando las consultas, en donde tenemos un gabinete interdisciplinario, todos profesionales, que colaboramos de manera voluntaria para poder atender, asistir, asesorar, orientar y derivar a las personas que llegan con estas problemáticas y articulando con todo lo que tiene que ver, la asesoría involucra no solamente la atención y la contención psicológica, el acompañamiento terapéutico, la atención social y la asesoría legal, por lo cual articulamos con los centros judiciales Monteros y Concepción, de manera que cada persona que llega allá con un caso, con una situación distinta, con distintos niveles de riesgo y de gravedad, hacemos la evaluación del riesgo, también sale con las medidas para continuar. Nos hacemos cargo, inclusive a veces del traslado, porque sabemos que no hay recursos de las mujeres para poder tramitar todas las diligencias que se necesitan, principalmente las médicas o judiciales, y además contamos con otras actividades que hacen de apoyo y complemento a la atención psicológica, social y legal, como por ejemplo los dispositivos grupales, que son grupos para personas en atravesamientos de violencia. Grupos proactivos, otros que tienen que ver más con el empoderamiento, con el desarrollo personal, el fortalecimiento de la autoestima, con distintos profesionales que también colaboran, tenemos la colaboración permanente del doctor Rafael De Santis, que es un coach ontológico, en donde se trabaja principalmente toda la posibilidad de resiliencia y de fortaleza. Bueno, otros profesionales más que desde el coaching o desde distintas otras áreas de desarrollo de la personalidad, trabajamos principalmente en el fortalecimiento, en el desarrollo y la superación. También tenemos talleres de teatro, en este momento, bueno, estamos todavía suspendidos en los talleres de teatro hasta que podamos resolver la cuestión fundamental de fondo que tenemos, pero es una estrategia fundamental para muchas de las personas, para nuestras mujeres y diversidades, poder acudir a talleres de teatro, donde no solamente se canaliza todas las vivencias a veces que son no solamente displacenteras, sino agobiantes para cada una de las personas y las situaciones de riesgo que a veces las dejan entrampadas en una visión de desesperanza, sin saber hacia dónde, para dónde seguir, para poder salir de esas situaciones. Bueno, es un medio de canalizar las emociones, los sentimientos, los miedos, las angustias, pero también de expresión, que termina siendo una forma catártica que nos ayuda muchísimo a todo lo que es el abordaje individual, todo lo que son los dispositivos grupales. Entonces, hemos emprendido una feria solidaria, una feria americana solidaria, porque siempre nos hemos visto con la necesidad de autogestionar los recursos para poder, primero, llevarles a las mujeres, a las diversidades, a las personas que van a consultar, y muchas veces llegan hasta nuestra fundación o hasta el albergue con lo puesto. Y nos ha tocado situaciones en las cuales, si bien es cierto que el albergue es un dispositivo de protección y resguardo, en donde en principio se supone que tienen que estar pocos días las mujeres, porque lo que se busca es que las medidas judiciales salgan rápido, de manera que esas mujeres, esas diversidades y esas niñeces que atraviesan, no sean las que tengan que estar recluidas, refugiadas, porque son refugios, sino que puedan volver a sus hogares, y si no lo tienen, porque muchas veces nos pasa que el lugar donde vivía era de pertenencia de la persona, con la cual representa un riesgo, entonces hay que buscar otra salida, otra alternativa, y esto lleva bastante tiempo, con lo cual, más allá de que lo ideal sea que estén entre 5 y 10 días, nos ha tocado muchas veces tener mujeres que terminan estando 2 y 3 meses hasta que viabilizamos las condiciones seguras de egreso. Ahora licenciada, todo esto está, a ver, entendemos la situación que está viviendo la provincia, el país en cuanto a materia económica, es muy compleja y toda esta actividad no está exenta, pero ¿cuáles son un poco también otros factores, otras medidas que se estén llevando adelante que ponen en peligro todo este trabajo y toda esta asistencia para ese grupo de personas? El principal riesgo es la situación económica en general, que nos pone también a quienes sostenemos, más allá de que todo es de manera autogestiva, a las personas que son voluntarias, que generalmente son las mismas mujeres que ya pudieron transitar la salida de sus violencias y que pasan en condiciones, de hecho, están formadas, capacitadas, y esas mismas se autodenominan las sobrevivientes y son quienes después van a prestar servicios acompañando a otras mujeres que llegan, principalmente lo que tiene que ver con el albergue o en la feria solidaria, que en la feria solidaria los recursos que se recaudan ahí son enteramente para las mujeres que van a colaborar luego, porque después hay que hacerse cargo de sostener, es una casa muy amplia, muy grande, muy cómoda, con todas las condiciones dignas para que quienes transitan ahí se sientan realmente, no solamente en un entorno que sea cálido y acogedor, sino con todo lo que necesitan para estar, recordemos que muchas de ellas salen de verdaderos infiernos, entonces, bueno, ahí siempre hay gente, nosotros proveemos no solamente lo que es la atención y la contención, sino también todos los recursos para que puedan subsistir. Solamente siempre lo realizamos de manera autogestiva y con el aporte principal de los socios fundadores, pero realizando distintas tareas, algunos eventos artísticos o culturales como el Maricafé Concert, que es propio de nuestra fundación y que lo realizamos para, de manera de, que es un evento artístico en donde siempre va algún artista y bueno, nosotros nos encargamos de esa cantina donde podemos vender algo para comer y para tomar, que es para sacar algunos recursos, o la feria solidaria, que es para obtener recursos, o miles de otras acciones más que nos permiten sostenernos de manera autogestiva. Hoy, con esta situación tan difícil y con la liberación de lo que tiene que ver en los precios, por la devaluación y demás, el alquiler se nos ha vuelto uno de los principales obstáculos, porque, bueno, se nos ha incrementado en casi un 150% lo que estábamos pagando, que ya era un monto bastante alto, más sumado a todas las demás cosas que tenemos que sostener ahí adentro, en este momento hay 10 personas alojadas, 3 mujeres y 6 y 7 niños, que todos los días hay que proveerles no solamente la alimentación, sino los recursos de higiene, de limpieza, los trámites, los trámites judiciales que tienen que hacer, atender las cuestiones de salud, y es un gasto diario que se sostiene, más todos los servicios, porque es una casa, como decía, confortable, pero pagamos altos montos de luz, de gas, bueno, todo el costo de vida que hoy estamos teniendo la mayoría de los argentinos, pero que en este caso, al ser todos sostenidos de una manera tan autogestiva, por ejemplo, este mes en el cual nos encontramos con la novedad de un alquiler incrementado tantísimo tiempo y con tan poco tiempo también para gestionar los recursos, que sí los venimos gestionando, los venimos solicitando, y estamos todavía a la espera de que por ahí nosotros decimos, desde las autoridades puedan evaluar y ver, no solamente el servicio profesional y de calidad que prestamos, porque ese fue el objetivo principal, acercar a la población que tiene menos recursos y a lo mejor con las necesidades más insatisfechas, los mejores recursos, los más profesionales y de alta calidad, de manera que podamos hacer que esta brecha no sea tan intensa y tan desfavorable siempre para las personas que tienen mayor situación de vulnerabilidad. Bueno, decimos, si el Estado lo tuviera que sostener por sí solo, es un costo altísimo, porque tenemos que estar hablando de pagar no solamente las instalaciones, todos los recursos para sostener ahí adentro de alimentos, elementos de seguridad, de higiene, de limpieza, sino también el personal. Entonces, consideramos que es un servicio, además de que es noble, es un servicio que al Estado le costaría con muy poquito, nos ayudaría a sostenernos y a progresar. Nos estamos haciendo cargo enteramente nosotros de los recursos también para los voluntarios. No tenemos ningún tipo de programas que podamos decir, la gente que trabaja ahí, que es cierto, se acercan de manera voluntaria, porque muchas veces nos dicen esto. Bueno, pero lo hacen porque quieren, más o menos, traducido. Sí, porque queremos, pero porque se necesita. Ojalá no necesitáramos tener refugios para mujeres y diversidades víctimas de violencia y niñeces. En lugares a donde hasta nos han dejado mamás, mujeres que no han podido sostener más estas situaciones de vida, hasta se fueron y nos dejaron los niños, y nosotros tuvimos que articular para ver qué hacemos con estas niñeces o donde desde adentro tenemos que pensar cómo hacer si están en periodo lectivo y van a pasar más tiempo del que esperábamos para que se integren al entorno educativo y no pierda. Cómo hacer para achicar esas diferencias, porque quienes están ahí, porque trabajamos para restituir derechos, para garantizar derechos y restituir a aquellos que han perdido. Entonces, es un trabajo arduo, sentido, de capacitación permanente, en donde le ofrecemos además a la comunidad, como decimos, no solamente es para las personas que están con alguna de estas problemáticas, sino le ofrecemos a la comunidad diversos tipos de charlas, talleres, capacitaciones, hacemos alianzas con distintos organismos del Estado y traemos las mejores propuestas, inclusive de formación, porque también entendemos que en el interior están muchas veces las mayores necesidades educativas también. Es decir, no trabajamos desde, no solamente desde lo atencional, en este caso con las problemáticas precisas, sino desde lo social, desde lo cultural. Nos quedamos ahí sin tiempo para seguir charlando, pero la verdad le agradecemos y también invitamos a la gente que está escuchando allí del otro lado, para que se pueda, en este caso, sumar y ayudar desde su lado. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cuál es el contacto? El contacto es el teléfono que ustedes tienen a disposición, que es este mismo que me están llamando, 381-391-7414. Hemos utilizado la cadena de amores para sostener al albergue, en donde estamos buscando padrinos y madrinas que pudieran colaborar. Si bien hemos puesto un aporte como máximo de 5.000 pesos, porque con 30 padrinos o madrinas de 5.000 pesos podemos pagar lo que nos falta del alquiler para no tener que cerrar las puertas en este mes, cualquier aporte, porque sabemos que la situación es difícil para todos, nos sirve y nos va a ayudar a seguir sosteniendo, para que el albergue Arcoíris siga siendo un lugar donde las mujeres y diversidades pueden salir de sus infiernos y lograr una vida más justa y equitativa. Y ojalá que así sea, licenciada, le agradecemos mucho por este tiempo. Muchas gracias. Lo escuchábamos allí, en este caso, a la licenciada Verónica Figueroa, directora de la Fundación Centro de las Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos de la localidad de Famaillá.